¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy, como hacemos habitualmente los días viernes, vamos a ver la proyección de lluvias y temperaturas para el fin de semana y para la próxima semana. ¿Cómo puede llegar a ser la evolución de estas variables? Bueno, fundamentalmente con el tema de las lluvias no hay mucho para destacar. Tenemos algo durante el fin de semana, especialmente sábado y domingo, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, zonas costeras, el sábado en el noreste argentino, que es algo que se va a estar desarrollando con una intensidad moderada, así que es lo más destacado que tenemos en todo el país. Después, todos eventos puntuales, aislados, intermitentes, con desarrollos bastante débiles, todo lo que puede pasar en el sector patagónico, lo que puede pasar esos chaparrones costeros en el sur de la provincia de Buenos Aires. Ya tuvimos algo en la jornada de ayer, hoy se espera que termine el día con una mejora, pero después, a partir del fin de semana, se vuelven a dar algunos eventos erráticos, algo sobre Córdoba, La Rioja y Norte de San Luis, y después lo más significativo, lo que se ve en la zona del NEA, con la presencia de estas precipitaciones que serán en forma de chaparrones y tormentas, y algunas tormentas fuertes. Las fuertes más intensas van a estar sobre Paraguay, pero no se descarta que alguna fuerte se puede dar especialmente en la provincia de Misiones. Por otro lado, el otro aspecto a destacar es el tema de las temperaturas mínimas. Fíjense el mapa que, como siempre decimos, el color azul nos indica ya un potencial riesgo de helada, porque son temperaturas por debajo de 4 grados, y ya con eso tenemos el riesgo de helada. Y eso va a abarcar toda la región patagónica, incluso en la Patagonia con colores violeta, que son temperaturas directamente bajo cero, así que heladas fuertes. En la zona central también, entre 0 y 4 grados, toda la zona central, y algunos núcleos más intensos, el sur de Córdoba, norte de La Pampa, con la chance de heladas de moderadas a fuertes, así que atentos con eso. Y después, en la parte norte, fíjense hasta dónde llega Paraguay, Brasil, Misiones, Formosa, Chaco, chances de helada para mitad de la próxima semana, entre martes y miércoles, está presente y está vigente esta chance de heladas para el norte argentino, y para también zonas de Paraguay, de Brasil y de Uruguay, así que máxima precaución, lo vamos a ir actualizando, esto sería, para esa zona en particular, entre martes y miércoles, así que muy, muy atentos. Y con respecto a las máximas, bueno, acá es poco relevante, porque en general se van a mantener dentro los promedios normales, entre 14 y 16 grados en la parte sur, entre 18 y 20 grados en la zona central, y en la parte norte, entre 22 y 24 grados. Por eso quería destacar el mapa de lluvias, mostrando poca actividad, y el mapa de mínimas, que, bueno, está mostrando la primera incursión de aire frío que va a llegar muy al norte en esta situación en la cual genera el potencial riesgo de helada hasta zonas bien, bien cercanas a Brasil, y, bueno, y también zonas de Paraguay y, obviamente, también de Uruguay. Con este panorama me despido. Recuerden que a las 21 estamos en el noticiero central de Canal Rural, ampliando toda la información. También le dejamos el correo electrónico clima arroba el rural punto com. Hasta la próxima.